rohan un análisis desde mi ignorancia si hoy entrara un millón de jugadores y si se comportaría la quema de slp como la última temporada prácticamente se quemaría todo el slp lo que indica es que axi no le sirve que aumente la entrada de jugadores porque vuelvo a colapsar tú que crees a ver yo creo que hay hay varias cosas acá a tener en cuenta la primera es no es que axi les sirva o no les sirva algo es decir al final es un universo es un juego y tiene que estar preparado para o sea tiene que tiene que tener un sistema que funcione en base a todo y que hay algunas palanquitas que son cosas que se pueden mover que son las recompensas es decir vos no elegís lo que se quema sólo hace la gente pero si elegís lo que das de recompensa entonces vos puedes subir o bajar esa palanca hoy esa palanca está bastante baja porque porque sobra y porque se necesita quemar a buen ritmo ok entonces lo primero que vamos a hacer es analizar esto lo que hay que hacer es esto vamos a poner un vamos a tratar de hacer un pequeño análisis ok esto fue la temporada número 4 28 millones de minteo y 288 millones de quema si venimos y miramos también más info vemos que quedan 41 mil millones de slp sobrante entonces vamos a decir ok si en una temporada efectiva como ésta tuvimos 288 millones vamos a poner vamos redondear 289 281 millones menos lo que se mintió que fueron 29 millones tenemos 260 millones con 60 mil jugadores vamos a hacer un millón 200 mil porque así multiplicamos por 20 si es mejor entonces vamos a poner o multiplicar por 20 y esto lo que nos da es que si nosotros tuviéramos un millón 200 mil jugadores y esto se escalaría hasta ese nivel ok que yo por cierto estos estamos respondiendo la pregunta de lobo no estoy diciendo que vaya a pasar ni que tenga que pasar ni que quiero que pase ni que espero es un escenario hipotético para charlar de esto serían 5 mil 200 millones con 42 dando vuelta básicamente tardaríamos ocho temporadas en que quede cero ahora si no quiere ni necesita ni busca que el slp llegue a cero es decir lo ideal a ver en verdad no sé qué es lo ideal el otro ya estaba pensando y la realidad es que yo como como alguien que es que le he puesto mucha reflexión y me he tratado de informar un montón puedo reconocer los extremos podemos poner una línea muy clara cuando sentimos que sobra muy poco el slp cuando sobra mucho slp pero entre medio yo no sé realmente cuál es el buen punto de equilibrio en el que vos tenés que subir o bajar las recompensas a qué me refiero con esto hoy sobran 42 millones de slp yo creo que es un montón ahora si solamente sobraran 5 billones no sé si es tanto un montón que es lo mismo que yo te dijera o sea la razón por la que el slp necesita ser deflacionario es porque sobra y con en un extremo tan grande con sobrando tanto bonitas de flasión de bosnia está que sea deflacionario o se te rompe el ecosistema ahora lo mismo pasaría al revés si sobraran 200.000 de slp se rompería todos a bonitas que sea inflacionario es decir cuando tenés muy poco está que ese inflacionario contaría mucho en esta que sea deflacionario y cuando estás en el medio necesitas que esté relativamente balanceado puede ir un poquito para arriba un poquito para abajo pero a menor ritmo es decir el ritmo de hoy es 10 a 1 eso se puede tocar como se puede tocar bajando la quema no simplemente empezás a dar un poco más de recompensas en cantidad de slp o las pones en otras experiencias entonces a qué quiero ir axi no quiere llegar a cero acá entonces hay que dejar de pensar en eso como un objetivo no en cuanto se quemaría todo el slp da igual porque nunca se va a quemar es decir probablemente cuando esto toque 30 billones se va a aumentar las recompensas para que en vez de ir 10 a 1 vayan 7 a 1 me entienden la quema por qué porque vos ni estás hoy en día el slp es una herramienta es una palanca que tiene axi para incentivar actividades en diferentes experiencias es decir imagínense que mañana sale hay una colaboración entre the machines arena y axi y si vos te pones un axi y lo pones de compañero y jugás te dan un slp en una victoria la partida me lo estoy inventando me lo estoy sacando de la galera lo que voy es mañana puede pasar que de repente arranca la temporada 10 de axi dol si jugás tenés hay recompensas en slp ok porque podrían hacer eso porque el ecosistema es sustentable la gente gasta por diversión si estamos hablando de un futuro hipotético en el que ya hay formas de gastar en cosméticos ya la gente quiere liberar axis porque tiene incentivos para poder grader los sus axis a nivel 2 las partes etcétera entonces cuando obtener un ecosistema bien fundado en donde la gente tiene opciones para gastar por diversión en cosméticos etcétera pues puedes dar más recompensas no es tan mal dar más recompensas la gente le tiene pánico a que suban las recompensas porque venimos de un primer axi que fracasó porque no tenía forma de gastar por diversión cuando uno tiene forma de gastar por diversión en cualquier videojuego no puedes poner recompensas imagínense que yo vaya al agua y todo el mundo farme oro pero no se puede gastar en nada no tiene sentido me entienden a lo que voy no tiene sentido es como que yo vaya a lol y vos farmeas esencia azul pero no la puedes gastar no nos sucede eso sea la gente tiene que poder usar los puntos en algo o no tiene sentido que entregués la recompensa entonces una vez que hayan diversas formas en las que la gente gaste por diversión hoy esas formas son las formas directas son crear runas y amuletos y crear axis esas son las formas directas de quemar slp sí pero hay formas indirectas como liberar axis y hacer otras cositas que que aumentan la quema de slp sí pero no son directas formas de quemar slp ahora si el día de mañana hay cosméticos animaciones fondos de pantallas o gradeos a nivel 2 etcétera eso te levanta la quema eso te permite poder poner más recompensas ok y esa recompensa donde la pones en donde vos quieras incentivar si vos querés que más gente vaya a probar axidol pones que durante dos semanas haya o le pones default un poquitito de slp y la primera semana que haya por tres es un decir se entiende o sea vos vas toqueteando eso entonces qué significa esto que si el día de mañana entra un millón 200 mil jugadores no pasa nada porque porque se levanta la quema se levanta el minteo es decir esto se multiplica por 20 pero sobra el slp sobre lo suficiente como para absorber la demanda es decir la gente podrían poder ir todos a comprar 5 billones de slp que alcanza lo suficiente claramente los precios subirían estamos hablando de una serie en donde se multiplicar por 20 los jugadores es yo no puedo predecir qué pasaría con los precios claramente subiría porque habría mucha demanda pero lo que voy es no se burbujearía nada porque porque sobra el slp porque un colchón suficiente para absorber la demanda cualquiera sea esa demanda y una vez que vos tenés esa regula esa quema regular vos empezás a meter más emisión por otros lados para que la gente pueda generar recompensas en otros juegos ya puede ser homeland puede ser incluso podés devolver el slp a classic si querés si alguna forma en la que la gente puede gastar el classic la clave es la siguiente si hay un sistema por el cual la gente pueda gastar entonces está justificado entregar recompensa porque ese es el chiste de la recompensa que la gente juegue consiga algo que pueda gastar para divertirse más tener un axi más bonito craftear una runa un amuleto etcétera y quien no quiere hacerlo puede intercambiarlo con otros jugadores y se arma una economía eso pasa en todos los juegos vos jugás conseguís cosas lo que te gusta lo usas si te divierte más si quieres algo más bonito si quieres escalar progresar lo que sea y si no intercambios con otros jugadores eso ya sucede ya pasa aquí no está inventando eso me parece interesante analizar esto y entender eso que no importa que suceda es decir no importa si los jugadores bajan o suben esto está buildeado para que para que ya se esté manteniendo sustentable a lo largo del tiempo lo único que puede cambiar es la velocidad y la intensidad con la que la que más se hace en relación al minteo y claramente a medida que pasa el tiempo va a haber más formas en donde se pueda gastar por diversión y por lo tanto va a haber más formas en donde la gente consiga recompensas jugando y eso no tiene nada malo y es sano y está bien simplemente hay que entenderlo hay que dejar de pensar que las recompensas son dinero porque no lo son recompensas es conseguir algo que el juego te da para que te lo gastes en hacer algo si vos no querés si lo puedes vender otro jugador que esté dispuesto a comprártelo voluntariamente y así funcionan las economías amigos espero que hayan disfrutado este pequeño vídeo esa es mi opinión así que nada les mando un beso muy grande nos vemos en la próxima como siempre les digo si tienen ganas apoyarme código rojo en el marketplace y hasta la próxima adiós